hola qué tal y bienvenidos otro día más a mi canal otra demo porque porque aquí tenemos un placer culpable y son las demos esta vez es una demo que se llama baby blues nightmare que va a ser de un bebé que se va a ir de locas aventuras por su casa y van a pasar cosas así que no sé lo empezamos a ver qué tal me tell you a little story about a little boy named Aiden Aiden was a very very special boy he was a bit different than the other kids around his age instead of playing with the other kids he loved to play with his toys well all the other kids chose the most beautiful dolls to play with Aiden on the other hand used to ask all the time are the only dolls always getting more while only the beautiful ones get the most attention so Aiden loved to collect the least beautiful dolls so they don't feel left out Aiden always felt sad when someone was being left out he wanted to be kind to everyone despite their looks Aiden was obsessed with a show called red belly and friends and collected all its dolls except red belly himself because even though red belly was the nice looking one he was always mean to the other Aiden didn't like when someone was mean to others he had kitty paws Mr. bunny teeth Miss starry honeyclaw and cloudhead he always wanted them to sleep next to him because they made him feel safe the real monsters were good near him because the dolls were his protection Aiden never went anywhere without them everywhere he went he took them with him each and every one of them until one day they were gone maybe it was the work of red belly the nicest one among the group because sometimes the real monsters come in a nice way and with a friendly face good night menudo coño gordo tiene mi madre para soltarme ese puto cuento ehhh bueno pues gracias por el trauma esperané al psicólogo infantil tengo que encontrar vale a mis cinco juguetes tengo cinco huecos de inventario me he quitado un poco de gozo que lo estoy quedando sorda ay oye que mono que mono oye que oye ah jejeje ah pues vale me puedo ir vale un segundito vale es que le he bajado le he bajado un poco porque pues se me veía le cuesta un poco correrlo a mi ordenador vale ehhh esto lo puedo coger vale lo que quiero ver un momento otra vez perdón vale si es como se vale eso es lo que yo quería saber si se podía saltar de alguna manera oh coño oh que guay a ver un momento puedo puedo no pues nada bueno pues no 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 bueno no 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 Vale, está bloqueada. Están discutiendo un poco. Vale, eh... Vale, necesito la silla. ¿Qué están discutiendo? ¿Qué dicen? Venga. Se está poniendo intensa. No sé qué he hecho honestamente. Vale, pero sí, es que eso es lo que quiero. A lo que sí que tengo que... Ah. Ahora. Ay, no sé qué ponía. Algunos objetos. Bueno, me imagino que sería de estos. Vale, pues... Eh... Fuera. Fuera. Me cago en tus muelas. Bueno, esto para qué lo quiero. No. Yo quiero apagar eso. No lo quiero encender yo. Fállate. Me da mal rollo. Menuda discusión están teniendo, por cierto. ¿Cómo se ha agachado a...? Vale, así. Eh... A ver un momento. Uy. Y vamos a ir por esto. Efectivamente. Hola. ¡La madre que me parió! Qué susto me ha pegado. La puta rata, tío. Joder, no me lo esperaba. Me ha asustado, me ha asustado. Ja, ja. Vale. ¿Puedo? Ay. Ah, vale, vale. Entonces, un momento. ¿Lo puedo...? ¿Cómo se hace? ¿Dónde está? Ah, vale, vale, vale. La F. Ah, qué guay. Vale, pues mira. Uno más uno son... Siete. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Qué era tan fácil? Ser feliz. Y esto es un cuatro que... Pues... No parece un cuatro. ¿Puedo pintar en la pared? ¿Eh? ¡Eh! Vale. Y lo quito así. Vale, perfecto. Madre mía. En fin, ¿qué tengo que hacer? Hostia, están peleando. Se queda a gusto, eh. Vale, puedo abrir... Vale, cajones, vale. Ah. A ver si es así. Vale, ¿y qué tengo que hacer? ¡Toma! ¡Oh! Maravilloso. Maravilloso, es la hostia, ¿no? Escúchame, este bebé. Maravilloso. No. Esta perra se va al otro lado. ¡Fumada! ¡Fumada! ¡No! ¿Y cómo dejo de llorar? ¿Cómo dejo de llorar? ¡No! No, no llores, Eidan. No, no, no. Ay, por Dios. Vale, pero ¿cómo hago para que deje de llorar? No, 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 no. ¡Uy! Vale, eh... ¡Qué asco de niño! También os digo, yo también dejaría de llorar si me dieran una chocolatina. Uy, me he pasado mal, eh. ¡La madre que me parió siete veces! ¿Qué era eso? Me cago en mis muelas. Espero que sea vino. Sé que hay aquí una botella, pero yo qué sé. Vale, me puedo meter aquí debajo. Tal que así, y me pone que estoy escondida. Ok. Vale. Mira los ruiditos de la Virgen, eh. Vamos a tener la fiesta en paz. Vamos a tener, por favor. Vale. Vale, algo de las manzanas... ¿Pero hay manzanas por aquí? O sea, pone que me devuelven salud. No te creas que me apetece mucho ir ahí. ¿Qué ha pasado? Me cago en la leche. ¿Qué? ¿Qué? Joder. Venga, otra vez. Vale, este... Ah, vale, vale, sí. Perdón, es por aquí. Uy. Ese muñeco, la verdad, no me entusiasma demasiado. ¿Y esto no lo puedo tirar por ahí? Bueno. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué juego a estos juegos? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo mal en la cabeza? Hay algo que no me funciona. Ay. Ay. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Hola. ¿Qué? 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 Ah. La verdad, lo mínimo que nos puede pasar es que cojamos un trauma honestamente. Sí, honestamente. ¡Ah! Corre, 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 corre. ¡No, no, no! ¿Qué es eso? No voy ni a mirar No quiero ni mirar La que salía en un momento, loco ¡Joder! Vale Esto lo puedo cerrar ¿No? Vale Me tendría que ir por aquí, supongo, ¿no? Sus muelas, qué susto ¡Ay! Lo puedo llevar ¡Oh! Vale, supongo que tenemos que abrir esto de alguna Ah, vale Cuanto más objetos lleves en el inventario Más te va a costar pedalear, vale Bueno, esto va a ser divertido Lo de llevar esto Vale, bueno, no está mal ¡Ah! ¡Qué mal rollo! A ver, un poco para atrás Lo voy a hacer porque tengo que ir, pero no me apetece Me he quedado atascado Me he quedado atascado Un poquito para allá Un poquito para allá ahora Vale, vale, vamos bien, vamos bien Ay, la puta madre de Dios Me ha gustado, la verdad Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado mucho A ver que deje de grabar Vale, me ha gustado La demo está divertida Me ha asustado un par de veces Un par, un par Un par de otra de otro Y ya está Mi momento que ha cundido el pánico con el bicho Que ni siquiera lo he visto Porque no quería ni verlo Porque digo, bueno, el bebé llora Y la liamos Pero bueno Nada, la verdad es que ha estado bastante divertida Así que, como siempre Si os ha gustado este vídeo Y me queréis dejar un like Más que bienvenido Comentadme qué os ha parecido Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!